Máximos y mínimos, discontinuidad, digo, crecimiento y decrecimiento. Te van a dar esta gráfica. Y te van a hacer un dibujo así. Y te van a pedir intervalos de decrecimiento y crecimiento, y máximos y mínimos. Es que si no lo copias rápido no da tiempo a explicarlo. Y luego te tengo que esperar, que no quiero eso, que quiero que te den más prisa. Que en la vida, si tú trabajas en un restaurante, eres un camarero y no sirve, la gente se levanta y se va, tío. Eso ocurre todos los días, porque las matemáticas se van a tratar de otra manera. En la vida hay estrés, hay tensión y hay que aceptarlo. Y que no le guste porque se vaya al capo. Bueno, pues, primero, crecimiento y decrecimiento. Crecimiento y decrecimiento es como si tú te subieras en una montaña rusa, te pusieras aquí en un... Y fueras moviéndote así. Entonces tienes que decir, es decreciente. De aquí a aquí. De menos 6 a menos 2. Yo siempre pongo el primero cerrado y el siguiente abierto. ¿Por qué? Porque me da la gana. Te lo pongo en el revés, da igual. Aquí crece de menos 2 a 4. Crece. Luego de 4 a 12. Decrece. ¿Vale? Fácil, ¿no? Lo que tengo que poner en forma de intervalo. Y luego hay que decir los máximos y los mínimos. No confundir esto, que son intervalos, con puntos. Del máximo y del mínimo. O de los máximos y los mínimos. Hay que decir la x y la y. Esto es un mínimo. ¿Vale? Pues menos 2. Menos 6. Y esto es un punto, no es un intervalo. Y este es el máximo, que es 4. 5. Que es un punto, no un intervalo. ¿Vale? Esto es la x y esto es la y. De embargo aquí son valores de x porque son intervalos. Si una función tuviera. Tuviera esto. ¿Vale? Esto tendría 2 máximos. Y 2 mínimos. ¿Vale? El máximo absoluto sería este. El mínimo absoluto sería este. Este sería el máximo y mínimo locales. Porque en un intervalo es el máximo. Pero aquí hay otro que es más grande. Y estos son los absolutos. ¿Ok? ¿Ok? El mínimo absoluto sería este.